¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres Buscabuyi Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres Buscabuyi Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailamos toda la playa Paco entre el alma, cierra la pantalla Abre la medalla, todo el mar caribe Viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres boca bulla y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Baby, ven conmigo, baila La música es testigo, ya la veo mamacita Mi botón es su vestido, su vestido amante Le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gastan la funda Le gusta sudar el alcohol Solo la pasa mejor Me tira de gris y adiós Se va a llegar cuando sale sol Dame de lo que yo sé Una botella de roce Que la shorty tiene sed Este body mami la rompe Tiene algo que hace que me guste Ella tiene algo que hace que me guste Put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix It's alright, okay I'm a love of your kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright, aha Boy, you got me say you know la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You're the best, baby, job, you're special Then, baby, I wear what you got Let's tell me to you, I like hudak Dame dulce, dame azucar And that's what you said, vamos a pelear Cause I like that when you move like this And I like that when you run up your hips And I like that when you run and twist Cause then, baby, you got me late But you put me in the middle, in the middle, in the middle, in the middle, in the middle Put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, ay Alright, okay, I'm gonna love you all kind of ways But you got me caliente when you call me mamacita Alright, aha, but you got me saying ooh la la I just me, oh my god, call me mamacita Come in the mix, come in your beat up Come on top, come arriba Come in, come in, come in between us Come on, come in, come in, come in, come in the middle, in the middle, this is about our Girl, make me sweet like a sabi No, I want you with a tsunami I wanna marry you, my princess Why you wanna go, what is this, ya? Give me that monos impresión Inga-ha, baby, let me andres ya I wanna marry you, my princess Why you wanna go, what is this, ya? Give me that monos impresión Inga-ha, baby, let me andres ya Alright, okay I'm a lover your kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying, no, la, la I just me, oh, oh, my God Call me mamacita Alright, okay I'm a lover your kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying, no, la, la I just me, oh, my God Call me mamacita Like a movie scene In the sweetest dream I had picked up I had picked up I had picked up Waiting for tonight I dreamed of this love for so long Waiting for tonight Send the words you say, take my breath away Love me now and leave me never Found a sacred place, lost in your embrace I want to stay in this forever I think of the days when the sun used to set On my empty heart, all alone in my bed Tossing and turning, emotions were strong I knew I had to hold on Waiting for tonight, oh When you would be here in my arms Waiting for tonight, oh I dreamed of this love for so long Waiting for tonight, oh When you would be here in my arms Waiting for tonight, oh I dreamed of this love for so long Waiting for tonight Gone are the days when the sun used to set ¡Suscríbete al canal! 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 Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta en religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Llenarte con mi amor el alma Sabe Dios cuánto daría por amarte No, no quise herir tu corazón Sabes que te quiero más que a nadie Pero no siento amor No me pidas más amor No, siempre recibes lo que das Yo, puedo ofrecerte mi amistad Sé que el amor es viento loco Hoy sopla para ti Tu vida no está de mí No me pidas que sueñe contigo No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo darte a amar Hace tanto que nos conocimos Juntos compartimos ilusión No quiero pensar que te he perdido No pidas más amor Yo no puedo darte a amar Tú quizás confundes sentimientos Dudo que por mí sientas verdadero amor Ese que hasta roza la locura Que es todo pasión Así, verás que todo es pasajero Y que con el tiempo olvidarás Si nuestra amistad es fiel y fuerte Durará más allá Más allá de la muerte No me pidas que sueñe contigo No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo darte a amar Hace tiempo que nos conocimos Juntos compartimos ilusión No quiero pensar que te he perdido No pidas más amor Yo no puedo darte a amar No me pidas que sueñe contigo No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo darte a amar Hace tanto que nos conocimos Juntos compartimos ilusión No quiero pensar que te he perdido No pidas más amor Yo no puedo darte a amar No pidas más amor No pidas más amor Gracias por ver el video. Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas No poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Más, 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 más Te vas, yo también me voy Sin edad, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Te vas, yo también me voy Sin edad, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Y te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quería acabar Ese sufrimiento Y que sé llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres No poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Paz, 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 paz Si te vas, yo también me voy Sin edad, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Sin edad, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Y te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Sabe que eso? Te vas conmigo rumpeando con él Lloras que es un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bándolera, si en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te peda, la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Sin edad, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Sin edad, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele corazón Y conmigo te dan en los pies Con este duele el corazón Y conmigo te dan en los pies Con este duele el corazón Y conmigo te dan en los pies Con este duele el corazón Y conmigo te dan en los pies Mira, mira Pa' ti No tengo más un corazón en el pecho Tengo un pedazo de piedra Muchacha Suéltame en banda Esto no está ya me cansé De tu amor yo seré un refén Y no respetar mis sentimientos Te juro ya no te quiero más Yo no lo dejaré para vivir en esto Así lo puedo Yo no quiero Vivir mi vida entera sufriendo Tú no correspondes y te quiero Disculpas siempre se la lleve el viento Y por eso quiero vivir mi vida Bailando, rumbeando, gozando, tomando Libre como el viento Bailando, rumbeando, gozando, tomando, besando Libre como el viento Date tu oferta Esta noche Ya lo sabes Ya bailamos, bebé No te quiero más Vete de aquí, vete de aquí El emperador Si no lo dejaré para mi vida no te quiero más Si no lo dejaré para mi vida entera No te quiero más Y no te quiero más No te quiero más No lo daré para mi vida Solo lo dejaré para mi vida Volviendo, bebé Yo sé que para las clases Que vale Una historia que se fue, no te quiero volver a ver Ahora estoy libre de ti y no quiero saber Espero que seas feliz con otra persona Yo solo fui una diversión en tu vida Aunque hay en torta ya me cansé de tu amor Yo seré un respeto y no respetar mis sentimientos No, yo no te quiero más, todo lo dejaré para vivir en esto así lo veo No quiero vivir mi vida ya la sufriendo Tú no correspondes a mí, te quiero Con disculpas siempre se la lleve el viento Y por eso quiero vivir mi vida Bailando, rumiando, gozando, tomando, libre como el viento Bailando, rumiando, gozando, tomando, besando Libre como el viento ¡La venta oferta! ¡Ya lo sabes! ¡Mejor! No me engañes más contigo No me engañes más contigo Mi amor, lo perdiste ¡Oh, oh! ¡Ya lo sabes! No sufriré más de mal amor Tu amor no me interesa No puedo vivir la vida en el sufriendo No puedo vivir la vida en el sufriendo ¡Puedo vivir la vida en el sufriendo! ¡Oh! Vamos a la playa A mí me gusta bailar Al ritmo de la noche Solo fiesta No puedo vivir la vida en el sufriendo Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Hailing, 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 hailing Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, son son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, son son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, son son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, son son fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Baila, 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 baila Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, son son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Al ritmo de la noche, son son fiesta La bomba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita, de nada, te vuelve loca Loca, divertida Agua, de risa, como unas gotas de rosa Y una aceituna, sabrosa y en lo caliente Y esta es la bomba Buébete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Esta cosa linda, cosa mona Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta Y otra vuelta más En cada esquina, de nada me va Dando media vuelta Y otra vuelta más En cada esquina, de nada me va En noche con vida Intensamente vivida Te vas quedando Colgada, inofensiva Pura enamorada Mira, guapa Sale volando La ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna Esa es la bomba Buébete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Esta cosa linda, cosa mona Sube, sube, que la bomba va Dándome media vuelta Y otra vuelta más En cada esquina, de nada me va Dándome media vuelta Y otra vuelta más En cada esquina, de nada me va Dímelo José Luis Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Esta cosa linda, cosa mona Sube, sube, que la bomba va En noche con vida Intensamente vivida Te vas quedando Colgada, inofensiva Pura enamorada Mira, guapa Sale volando La ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna Esa es la bomba Mándome media vuelta Y otra vuelta más En cada esquina, de nada me va Mándome media vuelta Y otra vuelta más En cada esquina, de nada me va Mándome media vuelta Mándome media vuelta Y otra vuelta más En cada esquina, de nada me va Mándome media vuelta Y otra vuelta más Y otra vuelta más En cada esquina, de nada me va Mándome media vuelta Mi cuerpo vive, oye Tu cuerpo vive, oye Mi cuerpo vive, oye Tu cuerpo vive, oye Tu cuerpo pide, 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 pide Oye, mi cuerpo pide sasa y con este ritmo Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide sasa y con este ritmo No quiero parar Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más cariño Con cada latido de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más Y a verás cómo te vas a enamorar de mí Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, oye, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, no quiero parar Dale, no tengas miedo Mi cuerpo entero, te quiero entregar Rico, bien pegadito, tan suavecito Te voy a conquistar, cariño Con tus ojos que me hacen enloquecer Con un beso pierdo la razón Siento esta locura, ya no sé qué hacer Y es que tu cariño hace vibrar mi corazón Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, no quiero parar Salsa, mi salsa es caliente Prueba la miel de mi fuente Goza y baila mi gente Goza y baila mi gente Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, papi, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, no quiero parar No quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, papi, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, no quiero parar Lo 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 quiero parar The deep-leije flow, true-throw to Dh�� D- A-Calypso, the intro, I don't learn it Oh, yeah! Y deso, primero, tú sabes lo que me refiero Deciró, sabe, soy pa ti Wow, wow, wow! What is it, Gora, gotta be you right? You? And we get it! old glass, when you get tonight What is it, Gora, gotta be you right? And we get it! Family, family, and family! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer que esto termine Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Dicen que el amor es algo pasajero Es solamente un juego que se inventa el corazón Que llora en el alma abriendo mil heridas Y tan solo nos causará dolor Pero no, no puede ser O es que tú y yo vamos contra corriente Pero no, no puede ser No puedo creer que esto termine Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Amor sincero Amor sincero Amor sincero Quédate conmigoγο�도 Gracias por ver el video.